Y como era de esperar, con 65 escaños y el apoyo de Vox, que obtuvo 13, la actual presidenta de la comunidad y líder del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, revalidó su cargo, ganando abrumadoramente a la izquierda. Es más, sacó más votos, tres veces más que la izquierda en esta cita de participación masiva en las urnas. Y es que este 4M va a ser recordado por las largas colas de gente que desde primeras horas, y a pesar de ser un martes laborable y de los protocolos del COVID, aguardaban su turno para votar. Una salida en masa que era algo esperado y que puede traducirse como un claro mensaje, de que al menos la Comunidad de Madrid no quiere más engaños del Partido Socialista en el gobierno, ni tampoco sus esbirros de Podemos. Porque esta no ha sido una lección más, ha sido la oportunidad de poner al descubierto que el pueblo de Madrid no perdona a Sánchez su pacto con el diablo. Ese que, a golpe de coleta, vino a sentar cátedra de comunismo en una sociedad donde ni siquiera le cabía su trasero. Porque estemos claros, España nunca votó por este Rasputín bolivariano que ahora dice que se retira, ni por ninguno de sus discípulos. Él aprovechó la necesidad de formar gobierno y la debilidad de este pseudo-presidente que por alcanzar Moncloa no tuvo el menor reparo en vender su patria ni a los nacionalistas ni a los cachorros de Maduro. Colocando a este déspota y letrado y ambicioso como vicepresidente del gobierno. Un gobierno del que tuvo que salir con el rabo entre las patas y que ahora le pasa factura. Y es que la historia de los pueblos está llena de impostores, quizá como la propia vida misma, pero grandes y pequeños en general acaban siendo descubiertos. Jefferson solía decir que todos los tiranos empezaron como demagogos, pero Iglesias no alcanzó ni siquiera la categoría de impostor por falta de esfuerzo sostenido. Lo suyo sin más entra en el epíteto de los timos. El líder de Podemos llegó como una especie de Che Guevara con pantuflas y olor a manchego para combatir a la casta y a ese capitalismo que tanto quería para sí, a golpe de palabras, jugando a la división política y social, justificando y auspiciando la violencia de la extrema izquierda en las calles. Trató de imponer su particular visión del comunismo en una sociedad democrática como España, a la que tanto le había costado desde la guerra civil cerrar viejas heridas. Pero se olvidó que para predicar a un algo tan nefasto como las bases del marxismo hay que hacerlo desde el ejemplo. Y a este diablo le faltó tiempo para afilarse los colmillos y salir de esa casita humilde de Vallecas, la del proletariado, y comprarse con el dinero de todos los españoles un chalet de rico de varios millones de euros, donde ni siquiera vive toda esa clase capitalista que tanto desprecia con niñera a la que inventó un cargo público y todos los lujos que no tuvo de cuna ni esfuerzo propio. Y al mini maduro con coleta se le vio el plumero, porque la gente puede tener miopía transitoria, pero no ceguera permanente. Hoy Madrid está de fiesta y así comienza El Espejo.